Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Grapes, vamos a darle cañita a un Stasel en la mierda, porque Grapes está en la mierda O sea, le han mandado a tomar por culo, básicamente, desde que metieron los últimos parches, estaba muy fuerte, se lo merecía, sí Yo desde luego, estoy contento, eh, de que esté a tomar por culo, es que ya vale, tío, de verlo 24-7 Entonces, bueno, vamos al lío, va, nos va a tocar contra un saquete, ya veremos a ver qué tal Está fuerte el campeón en uno contra uno, sigue estando bien, eh, sigue estando fuerte, ahora lo veréis Y vamos a jugar con una maestría distinta, o sea, ya que estamos en nuestras en la mierda, vamos a intentar jugar en algo que sea un poquito más rentable, ¿vale? O que tenga más winrate para él, y esta maestría, por ejemplo, se está jugando mucho con él ahora Así que nada, os cuento a ver qué tal está Vamos a hacer esto también, este campamento más o menos se lo hace del bien Es un puto coñazo este campamento, pero da bastante experiencia Venga gente, nos hacemos esto y let's go Bueno, lo que os estaba comentando, que es un campeón que ahora mismo está tercero por debajo de los juglers O sea, casi el último de winrate, es increíble, eh, a lo que ha llegado a bajar el campeón Pero es así, o sea, tanto nerf, tanto nerf, tanto nerf, al final a tomar por culo Me alegro mucho, eh, de nerfearse Lo que no es bueno tampoco es que vayan a tomar por culo Pero esto también va un poco por modas, eh En el momento en el que se nerfea un campeón, rápidamente, casi todo el mundo lo deja de jugar Aunque esté bien, sabes, que igual lo han equilibrado Pero la gente quiere cosas rotas Y eso es la puta verdad, eh La gente quiere cosas rotas y, bueno Voy a seguir farmeando Y luego también hay un tema que es el guerrero El guerrero nuevo, gente O sea, el guerrero nuevo El guerrero, perdón, quiero decir Es un ítem que ya está un poquillo bajo, ¿vale? No es como antes, que estaba súper cheto Eh, hicieron unos cambios a la penetración, como muchos sabéis Y el guerrero, pues, pasó un segundo plano Y se empezaron a jugar ítems con más penetración La letalidad, en este caso Entonces, un ítem bueno para que un personaje como Grace pegue Tiene que llevar letalidad Y lo otro, lo que da el guerrero, no es letalidad Te da simplemente AD Y, como ya sabéis, te da también CDR, ¿no? Entonces, bueno Está ahí la cosa, es por varias razones también Pero los nerfs hicieron mucho al amigo Graves A mí es un campeón que no me gusta jugar Me aburre en exceso, sinceramente No soy fan mucho del Graves Ni me gusta demasiado Pero hay que tener en cuenta lo fuerte que es Y en uno contra uno, con esta mierda Es fuerte, ¿eh? Bastante fuerte Entonces, bueno, vamos a verlo, a ver qué tal Y a ver qué os parece, gente Esperamos, ya os digo que Se juega una wheel un poquito más distinta que antes Y que, evidentemente, no está como antes Pero ves por allí, Anivia Madre mía, tío Ves por allí Ves por allí, retarde Que yo te cubro aquí la caja Bueno Anivia también Qué pocas luces tiene, tío Digo, a ver si le baiteo y le traigo aquí Pero el Kenny Está todavía muy lejos Bueno, gente Nos hemos cargado uno ¿Hemos hecho primera sangre nosotros? No estoy seguro Vamos a por botas Venga, va Primera sangre la he hecho yo, ¿no? Sí A mí es un campeón que no me gusta nada, ¿eh? Pero os voy a enseñar la wheel con la que Es que está muy mal, ¿eh? De win rate Está a 43, 44 Está fatal, tío Está como el puto culo Está como el ojete Que por cierto Dicen que el nuevo jungla Que van a sacar O sea, el nuevo campeón Que va a ser un jungla Para quien no lo sepa Ya hay bastante información por ahí Nada oficial, ¿no? Pero ya sabéis cómo es esto Se filtran bastantes cosas siempre Y va a ser un tirador El primer tirador de verdad en la jungla Dice que va a ser Que de verdad va solamente enfocado a la jungla No sé qué No sé No sé qué pensar aquí en directo eso Pero eso he leído por ahí Entonces, bueno Ya se verá que se saca Y también va a evolucionar Como si fuese NAR ¿Vale? O sea, que vamos a tener un personaje un poco raro No sé muy bien qué quieren decir con todo eso Pero sí, sí, sí Lo que os estoy contando Así es como Se está hablando un poquillo de eso Voy El muro ese me ha jodido un poquillo O sea, ha sido muy bueno, ¿eh? El muro Ha sido muy bueno el muro Hay que decir que hay que reconocerlo Pero Cuidado que igual te viene Saquete A ver, si yo fuese saco Me tiraría por Anivia Es seis La tía esta Voy a por el red Tiene huevo, ¿no? Debería Bueno, pues nada Vamos a hacer esto tranquilamente Cogemos el red Nos vamos a por el blue Pillamos algo de maná Buena Si con el grey Quiteas No te hacen nada en la jungla, tío Con la mierda El empujón ese Que tiene Que raro que el saco no ganqué, tío Hostia, gusta esta mujer Inulti la mato Ya lo sé, ya lo sé Que no tengo maná pa' todo Uh, la ha esquivado muy bien, ¿eh? La ha esquivado de puta madre La ha hecho muy bien Esa casi OPA Se ha suicidado la Anivia, tío La ha esquivado de puta madre Hay que reconocerlo O sea, se le hemos tirado al pecho Y se ha dado un saltito para abajo Porque ya sabía que se le iba a tirar Porque sabe que estaba con uno de vida De todas maneras no sé si la mataría, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Porque había subido de nivel Y había ganado experiencia O sea, vida Pero bueno, en cualquier caso No lo hemos dado Así que qué más da Venga, cogemos esto, gente Gankeamos top Vamos a coger esto para el manán que sea Aunque tenemos el blue ahora Y va a regenerar un poquillo Tiene ulti, ¿eh? Va a tenerlo 11 segundos Buena, Kenneth Este es un pelín malillo Hay que reconocerlo Ese movimiento, gacha Y ese movimiento sexy Cuidado que puede venir saco Pero... Míralo El saco también es la polla El saquete Voy para atrás Porque igual viene para acá Sí, porque... Joder El chaval debería gankear un poquillo más Si no saco, ¿no, gente? Está en el minuto 9, tío Y gankea una vez Pero bueno, mejor para nosotros, la verdad Que llevo un jungla Que es una puta mierda Así tenemos igualdad de condiciones Podríamos ir a por el... Zed otra vez A abusar un pelín aquí Mira, mira Digo, si Divea el... El Kennen igual lo revienta Vámonos Vale, gente Vamos a ver Habrá que ir a otra línea Comprar ya el guerrero Que es para lo que estábamos ahorrando Hace tiempo que lo debería haber comprado Vamos a pillar Este ítem El robo de vida este Es esencial, yo creo Vaya hostias Mete el amigo real Uh, qué buena Real, qué buena Qué buena ¿Habéis visto lo que ha hecho? Le ha metido la E a la Morgana Pero se ha posicionado Para meterle a la de carry Y luego ya ha vendido al otro Qué buena, joder La ha hecho muy bien La Cassiopeia es la más peligrosa Yo creo, ¿eh? He visto... Como esquivaba ahí mi ulti Y guillaba 2-0 O sea, 1-0, perdón La Nibia es la que va a 0-2 Y parece que sí Que es peligrosa He estado farmeando totalmente a Nibia O sea, que... Quizás sea la más chunga Mierda, no le he dado la parte Bueno, vamos a coger esto 8 Y gankeamos a esa Cassiopeia A ver si podemos Bueno, se ha muerto saco Se ha gankeado top Pero también ha muerto Nos fuimos la E de segunda, gente Habrá Peña aquí a poner algo Seguramente haya puesto un Warai Voy a quitar esto ¿Te sientes con suerte? Como vienen todos, ¿eh? Aquí a por el Tito Reve Me tienen ganillas Todos me han saludado al principio de la partida Y están viniendo aquí Maricones del Apocalipsis Y mi Gropito bonito Pues imagínate Y estos dos Son problemas Vamos a ver Que ha sido muy hardcore, ¿eh? Lo que acabamos de ver Va Ojo que igual va por mi red Ese saco, ¿eh? Se ha hecho unas ninja tabi Eso no nos favorece mucho Que digamos Que Graves no está muy allá Pero bueno Trago un infernal Gente, voy a cogerlo Puede que esté aquí el saquete Es este Las ninja tabi, tío Os lo he dicho Las ninja tabi nos iba a joder De este personaje Ese es el clon, tío Cuando salta se aleja Y aparece ahí Las ninja tabi Sabía yo que nos iba a joder muchísimo Puto Graves, tío Cómo se le nota ya el nerf, ¿eh? Es que se le nota Realmente se le nota bastante ¿Recordáis este campeón Cuando no había quien lo matase En uno contra uno? Pues aquí os lo he dicho Tigo, ninja tabi Las ninja tabi también le joden mucho a él Y son las botas que más fuertes están ahora mismo, tío Va a ser difícil, ¿eh? Que podamos matar a saco en uno contra uno En casi cualquier momento O sea, quizás al final de la partida Cuando tengamos muchísimo robo de vida Y luego que saco Es un personaje difícil de matar para Graves Por el tema del clon Nos para nuestros golpes Se come muchos el clon Así que sí Vamos a sufrir un poco contra él Esas ninja tabi nos van a venir muy mal Me voy a comprar yo ninja tabi también Podríamos hacernos el heraldo, ¿eh? Que Graves se lo hace fácil Y con el push que tenemos en top Y esta gente ahí en bot Estaría bien Ha muerto un aliado 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 ¿Pero qué haces este tío? ¿Qué hace tío? ¿Por qué es tan malo? Venga, a ver Voy a pillar las botas ya A lo mejor, no, 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 no puedo Es que no sé si pillar esto primero, espérate, a ver Si pillo las botas primero Deberíamos de pillar... Venga, bájense El robo de vida me apañaré con este Con el que tengo aquí A ver qué tal Vamos a bot y tiramos con Heraldo Que con Brandi es real Vamos a tirar bastante Lo único malo es... Que no tengo nada ahora mismo, pero bueno ¿Para qué estás jugando? Esperamos a la siguiente oleada Ahora el problema es Ako, si viene para acá y nos revienta Es un tío uno de vida, pero hay que hacerlo Hay que seguir, eh Ah, la caja La maté Buena Eso os he dicho Como venga el saquete Sería el único problema real Que nos puede causar esto ¿Nos vamos o qué? Pero ha caído, ha caído Equilibremos el marcador Tira ulti Ah, no lo tiene Vámonos, gente Buenísima Me ha dado asistencia, gente Eh... Hala Dos asistencias Con ese ulti Ha estado bien Vale, pues ahora sí que podríamos competir A lo mejor un poquito con saquete Cuando pillamos el robo de vida Como os he dicho Bien, 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 bien Pues el tío no ha gankeado en Erly Fijaros, eh 4-4-2 4-2-2 Quiero decir Está muy bien De la manera también es cierto, eh El saco ha cambiado mucho, tío Ya en Erly es una puta castaña Pero sí, lo ha hecho bien el chaval 31 centímetros de true damage Ojo, eh Eso pica Se tiene que picar Lleva mucho ese nombre, ¿no? Como que está de moda esto He visto mucha gente últimamente con ese nombre No me ha dado asistencia, tío La Cassiopeia Y le he metido otro ulti en la boca a la Morgana Y se supone que el que está detrás Se lo come, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué enemigo, tío? Cuidado Let's go Vale, tenemos el blue Vendrán a por Kennen Saco, imagino Y yo me voy a quedar aquí Mientras puseamos Vale, tío Pensaba que se venía aquí a esconder Tío, pusea, pusea Tú puseas Que yo me quede aquí contigo, hombre Cuando vengas los rey Tío, pusea Tú pusea La Cassiopeia mete un huevo, tío Os lo he dicho Que la Cassiopeia va a ser el único problema De esta partida Porque la Nibia es un cero patatero Vamos A ver La Nibia se quería coger a Yasuo En esa partida Y le he baneado yo a Yasuo Eso es lo que hay, gente O sea, yo no Yo no voy a dejar que jueguen a Yasuo Ni en mi equipo Ni en el enemigo Solo tengo más clave el agua Como pega la puta Cassiopeia Bueno, pues, a ver El siguiente ítem que nos vamos a hacer Va a ser este De todas maneras me aburre De sobremanera jugar a Graves No estoy de broma Me aburre un huevazo, tío No me gusta este campeón nada Qué aburrimiento de campeón, por Dios Oh, se lo han hecho ellos Ya llevan dos, eh Pero qué hace el flipado de la vida este Pero el Z este es retarded ¡Vamos para allá! Buena Se estaría baqueando Y la ha reventado Mientras baqueaba Estaba uno de vida casi peor Bueno, nosotros vamos a por el ítem este Realmente, si os dais cuenta Estamos tradeando O sea, estamos haciendo una build Para tradear Para que nos peguen menos Y nosotros pegar más Ya está, así de simple Con todos los efectos Que tiene esta build Suele ser bastante buena Como trade Ah, el trade suele hacer polvo Con esto Aquí está Mocada en la salva al culete, tío ¿Qué te piensas? Que no sabía que ibas a hacer eso Uh, el Saus Ojo, eh Ojo, la hostia que le he metido ¿La habéis visto? La hostia que le he metido al saco Nada, me ha metido el Saus Me he ido a por la otra Venga, venga Pushear, chavales Que los tenemos aquí todos Está de puta madre Está muy bien Me han gastado el Saus Y todo, eh Aquí Estaban todos aquí, tío Qué hostia le he metido al saco, tío Es que si le pillo de cerca Le arranco la cabeza Pues no sé qué pillarme Si el Phil Infinito El Phil Infinito no se lleva demasiado Con este personaje Pero No sé Igual me hago esto, gente Eh, lo que se está llevando ahora Es Malmortius y Y el El este, joder El El Ah, lo diré La Black Cleaver Cuchilla negra con Malmortius Sería los dos últimos ítems Pero no es que me encante Sinceramente No es que me encante Entonces, bueno No sé Habría que ver Habría que ver Es que el equipo de ellos, tío Hay que A ver, una Malmortius Yo creo que sí que habría que pillarla, eh Quizás habría que pillar una Malmortius Por Cassiopeia, más que nada Aquí Morgana también da por culo, pero No sé No sé, la verdad Creo que Cassiopeia Ante Mía ¿Has visto el daño que me hace? Casi le quito el kill, eh ¿Has visto el daño que me hace Cassiopeia? Vamos, decidí O sea, me hago una Una Malmortius del tirón Se ha fedeado muchísimo, tío Ese personaje Pegado unas hostias No sé La verdad Estoy cagado ¿A qué estás jugando? ¿Qué va, tío? Por culo Voy a farmear Malmortius, Malmortius Nos va a hacer la Cassiopeia Como siga así Buenísima Voy a pusear Hay otro dragón ahí Hay otro dragón Zete por ahí, gente Están todos abajo, los tres Que quedan vivos Viene Morgana Ojo También viene Kaylin Vamos Vamos a por ese infernal No podemos dejar que lo cojan ellos, tío Buena, Nibia Está bien Hombre, el real nuestro también Puede reventar Y yo pego muchísimo O sea, yo pego una puta aberración ¿Alguna idea brillante? La única ventaja que tenemos nosotros Es que Graves O sea, Graves El Zete es el tío más malo que he visto en mi vida Es que es eso, eh O sea, es que hace tiempo que no había un tío tan malo Ya no es que tenga una mala partida No, es que es malísimo O sea, cada vez que se tira No sé No entiendo O sea, no sé por qué lo hace O sea, o es un troll O es así de malo de serie Esa es la ventaja nuestra Pero sí de claro, eh Bueno, el real He aprovechado para pusear Porque La verdad es que yo me he ido directamente A coger más dinero, tío Para acabar la build Nunca arrincones a algo Que hostias, por Dios Alguien vendrá yo creo Porque el blue está ahí A no ser que lo te han guardado Lo de Cassiopeia no es normal, tío Lo de Cassiopeia no es normal, tío Está súper mega fe Ojo, ojo, ojo El Brand Lo de Cassiopeia no es normal Lo tenían guarded, gente Hemos caído ahí En una trampa bastante curiosa Me la voy a hacer entera Las fauces de Malmortius Lo de Cassiopeia no es normal, tío Es que me mete un veneno Y me deja en la puta mierda Luego vais a ver el daño que tiene Seguro que es que ha arrasado Creo que pillaré El... Sí, el Guardian Angel Como último ítem Porque el filo infinito Vamos a pegar más, pero ¿Para qué me vale? Si voy a morir Madre mía Madre mía Ha muerto una liada We can do baron Bueno, no sé si está moldeado Y esta gente acaba de llegar Igual no Vienen para acá ellos Vienen para acá ellos No me ha dado una resistencia, loco Lo hacemos o qué? Lo que es real Realmente tenemos que ir un poco al son de real El Kennen está Venid, venid Vamos a aprovechar el push de Kennen, tío Vale, está casi OP Es que la real pasa de nosotros Lo siento, saco Lo siento, saquete Lo que no me puedes matar Tengo demasiado robo de vida Me lo he comprado para ti Precisamente Es que si me ponga melee contra él No me va a matar Era mi robo de vida, gente ¿Cómo me va a matar? Con las hostias que meto Y lo que me curo, tío Buenísima Buenísima El Kennen está haciendo un agujero No sé si lo estáis viendo en el mapa Pero está Tocando los huevos de una manera El Kennen ese Que puedes flipar ¿Por qué se vale real, tío? Yo iré a por el varón, tío Mantén la cabeza agachada Vale, perfecto Buenísimo Debería pusear con ellos Pero quiero comprar, tío Vamos Vamos rápido, vamos rápido Que está el varón El dragón anciano Voy a pillar esto Va a tomar por culo Buenísima Está muy bien, tío Está de puta madre A ver La Nivea era malísima Pero afortunadamente El RL era bastante bueno El Kennen también Ha tocado los cojones toda la partida Y nosotros estamos ahí 8-4-10 Está bastante bien Así que bueno Por lo menos La Nivea me ha metido un miedo en el cuerpo Con la caso fea, tío Viendo la que nos estaba metiendo Y ya está El Kennen como revienta, eh Con esa build, tío Tocha la puta build esa El Kennen Sí, la he visto bastante En top Se cura un montón Con el CC Pues le da tiempo A hacer lo que quiera Y da un porculo Que novedad GG Muy buena Muy buena Sobre todo el RL Y El RL y Kennen, tío El RL y Kennen Puto Kennen, eh Cómo revienta Cómo revienta Con esa puta build Mucha gente me dice ¿Qué hace Rebe con el Icon? Si es que lo puse Cuando me lo compré, gente Me compré la skip Para hacer el vídeo chorra Ese lo puse Y no lo he quitado Yo no sé ni las misiones Que hago, ni nada No sé ni para qué vale Esta puta mierda Que sale aquí De los símbolos del KO Y su puta madre, ¿sabes? O sea, ni zorra tengo Eh... A ver 8-4 Está bien Pero sí Que se le nota Se le nota muy nerfeado, tío Mirad el daño de los demás O sea, es que Es que he hecho el daño Del mierda del Z O sea Es que Para que os deis cuenta A dónde llega esto, ¿sabes? He hecho un poco más que saco Casi lo mismo que la Killing Más que Anivia bastante Pero Aquí tenéis a estos dos Que no veáis el carrito Hasta el Brand Support Me ha superado, tío Y la Cassiopeia Digo, la Cassiopeia Ojito con la Cassiopeia Madre mía Eh... Vamos a ver, gente Colección Runas y Maestrías Runas de B O sea, aquí tampoco hay que Que ver mucho más, ¿no? Y Maestrías, pues A ver Estas son las que se están jugando Hay dos, ¿vale? Estas y Y estas Son las que se están jugando ahora Con Graves Esto no se jugaba antes ¿Vale? Esto se jugaba Se jugaba aquí Señor del Trueno ¿Vale? Con Graves se jugaba esto ¿Vale? Pero ahora se juega Otra cosa totalmente distinta Gente Y no sé O sea, sinceramente Ni unas ni otras A mí el campeón No me termina de gustar Evidentemente Se ha metido En un En el fango En el barro, ¿vale? Se ha metido en un lío Que te cagas Desde tantos nerfs Y tantas mierdas Que le han caído Y el personaje Se ha ido a tomar por culo Y por eso está la mierda, gente Pero está muy mal, ¿eh? Está peor de lo que pensáis Y hemos ganado Y todo lo que tú quieras Pero Nos han carrileado, gente Nos han carrileado, tío El real y el otro O sea, vamos a ver El personaje es una castaña Como un piano, tío A mí me aburre muchísimo jugarlo Pero lo de este personaje Ha bajado Pero que no te lo puedes ni imaginar Mira Hay 43 Junglers en este juego, ¿vale? 43 personajes Que pueden desempeñar en el jungler Unos más Otros menos Pero más o menos Por así decirlo Sin ser troll ¿Vale? 43 Estamos hablando De algunos son, por ejemplo Yo que sé Personajes que realmente No suelen ir mucho a la jungla Pero se les da un rol de jungla, ¿no? Por ejemplo, Poppy ¿Vale? Poppy Trulle ¿Vale? Choga Son personajes que no son junglers Pero, bueno Está ahí Queen, ¿no? O sea Hay personajes que están ahí Porque tienen que estar ¿No? Porque se puede asumir ese rol con ellos Por así decirlo Bueno, pues el amigo Graves De todos los 43 junglers que hay Está el 41 En Winrate, gente El 41 O sea Es que se ha ido a tomar por culo Cuando era un top 10 Y era un god tier, tío Incluso en el alto Le nerfearon Lo dejaron de jugar En el alto se quedó La gente siguió jugándolo A tomar por culo Del god tier Del elo alto Se fue también Lo nerfearon muchísimo Y al final No lo coge ya Ni su puta madre Para conseguir una idea El playrate que tenía este campeón Era del 20% Del 20% En el 7.9 Gente Estamos en el 7.12 ¿Vale? Y tiene un playrate de un 5% O sea Baja un 15 ¿Sabéis lo que es eso? O sea Es una puta barbaridad Una puta barbaridad Y ya no se la banea ni nada Por supuesto O sea El banrate no llega ni al 1% Está en 0.40 O 0.30 O por ahí O sea Es una puta mierda Y nada Baja una barbaridad Luego hay como un Hay como un medidor de kills Por así decirlo Es un personaje Que tiene como una especie de A ver como os lo explico Hay unas webs Que te dan como Quienes son los personajes Que me asesinan Que tal que cual Bueno Teniendo en cuenta Que este personaje Uno contra uno Es de los mejores del juego Sus kills ha bajado Pero una barbaridad O sea Es que ya no es tan bueno Ni uno contra uno Ni en ninguna situación Ya habéis visto Saco La que me han metido antes Ahí los dos Uno contra uno A ver Saco tiene las de ganar ahí siempre Primero porque él llevaba El ninja tab Y se me sacaba un nivel Y porque ya tenía el clon Y me había reventado Pero aún así Yo creo que Aunque si hubiésemos igualados Me ganaría igualmente Pero porque ya no está ahí El Grapes Es que ya no es como antes Ya no es tan bestia como antes Antes este personaje Se hacía al rojo Y se iba a nivel 2 A por un Lee Sin A por un Lee Sin Gente Y se lo comía ¿Sabes? Entonces bueno Ya ha cambiado Ha cambiado Y está muy en la mierda Eso es la puta verdad Pero bueno En fin Yo os digo una cosa A mí me alegra Porque no me gustaba Este personaje nada No me gusta jugarlo No me gusta enfrentarme a él No me gustaba verlo Creía que Demasiado spam ¿Sabes? Había demasiado Demasiado spam Bueno habrá gente que se llama Ingraves Y no le guste lo que estoy diciendo Pero es la verdad A mí es mi opinión ¿No? Había un spam increíble Igual que no me gusta El spam de Lee Sin Y el spam de Yeyasugos Porque es lo que hay Pero me gusta que haya diversidad En la jungla Pero había un spam de Grapes Que alucinas Y no me alegro tampoco de O sea me alegro que lo hayan nerfeado Y me alegro que esté un poco en la mierda Pero tampoco me alegro Que no se juegue nada O sea absolutamente nada Desaparecido tío Creo que lo han nerfeado demasiado Demasiado Está bien que esté ahí Y que la gente lo juegue Que tenga un winrate ahí similar Pero no que esté a tomar por culo Hay personajes que están Prácticamente perfectos en este juego ¿Vale? Cuando hablo de perfectos es Lo juega gente Están bien No están rotos Hablo de Kha'Zix Por ejemplo Kha'Zix es un personaje Que tiene un winrate de un Yo que sé Creo que 50 O 51 Está ahí en la mitad Lo juega la gente Bastante A veces pierdes A veces ganas Sabes que tienes un burst Que te cagas Sabes que si estás contra mucha gente No vas a hacer mucho Sabes Personajes como Jarvan También están ahí Están muy bien Sin Zao El Ise Es para gente ya Que sabe jugar un poquito mejor ¿No? Entonces siempre están ahí Hay personajes que están bien Y no están ni fuertes Ni muy bien Pero Graves no está ahí Graves estaba en lo más alto Y se ha ido a lo más bajo Y a tomar por culo Vaya hostias ha dado Pero bueno Ya os digo que Que ni me alegro de una cosa Ni de la otra Pero lo del otro Era abusivo tío Era muy abusivo Y lo sabéis Entonces bueno Por un lado me alegro Por otro lado Pues como os he dicho Pues creo que Se han pasado un poco Con el personaje Y nada más Imagino que Lo acabarán nerfeando O sea Buffando O alguna cosa Por cierto Que lo que se estaba contando Que van a sacar un nuevo campeón Y dicen que va a ser un personaje De rango de verdad El primer tirador de verdad De la jungla O no sé qué Es que no sé Cuando decían eso de tirador de verdad No sé a qué se refieren Porque Kindred Porque Kindred es una tiradora Y Graves también Podríamos asumir Que los dos son Sobre todo Kindred Pero sí Digo sobre todo Kindred Porque aunque Graves lleva una escopeta Es como si llevase Realmente una Una espada ¿Vale? O sea Cuanto más cerca estés Más pegas Así de simple Y tienes que luchar A melee Y es un AD carry tanque Que solo hay dos Carries tanques en el juego Él y Urgot Nada más Que por cierto También están anunciando Que el reward de Urgot Está muy cerca Muy cerca Muy cerca O sea que se viene ya Pronto haré un vídeo Para hablaros de él Y dicen que el nuevo campeón Va a ser así Va a ser jungla 100% seguro Va a ser tirador Como un tirador y tal Y va a tener una evolución Estilo NAR ¿Vale? Va a ser una evolución Estilo NAR Pero sin llegar a ser NAR Dicen que es distinto Todo lo que han visto Que no sé qué Que no sé cuánto Yo qué sé Las chorradas que dice Rito Que luego sale y dices Pues si esto es igual que este ¿Sabes? Pero bueno Ya sabéis lo que es Y poco más os puedo comentar gente Espero que os haya gustado La partidita Voy a ver si Si os puedo Subir un vídeo mañana Seguramente de Urgot Y os hablo del tema del rework Que está por ahí Hay bastantes cosas Ya filtradillas Y nada más Hasta el siguiente vídeo Chao